Mieles La Reina Mi esposo fue el que inició todo este proceso de la producción de la miel. La miel de nosotros es una miel muy especial porque es de árbol de acacia, es un árbol que posee muy buenas propiedades y minerales para todo el estado de la salud de todos nosotros. Sacamos nuestra variedad de mieles en diferentes presentaciones y aparte sacamos otros productos que son derivados de la miel, que son productos de belleza. Polen de abejas, caramelos, mejor dicho, encontramos de todo para poder adquirir tus productos. ¿Dónde te podemos encontrar? Bueno, nos puedes encontrar en Instagram en mieles.la reina y en mi WhatsApp al 312-225-8603. Nati, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, a ustedes muchas gracias y a Desarrollo Económico les quiero dar un agradecimiento muy especial porque siempre me han tenido muy en cuenta y presente para todos estos proyectos. Bueno, ya saben, juntos sumamos por envidado Nati. Bueno, muchísimas gracias.